Creo que sería una combinación o una implicación por parte de todos los agentes. No solo hay un agente en la red de gestión, es decir, el productor que tiende a desprenderse de los residuos, lo que contrata o debería de contratar es un gestor autorizado. Y a partir de ahí, lo que deben llevarse tanto los gestores como los operadores de traslado sería toda la documentación para garantizar la gestión. Y realmente lo que debería haber es cierta vigilancia y control sobre los traslados de los residuos.